Muy buenas noches, tengo el agrado de presentarme a lo que sería una dicienda, una promesa o el futuro tattoo de cualquiera de ustedes, la mejor banda de punk rock de esta ciudad Nuevamente es Clara, con ustedes Gracias, señora, a la maldita violencia que en las rutas y en las clases Gracias, señora, a la maldita violencia que en las rutas y en las clases Gracias, señora, a la maldita violencia que en las clases Gracias, señora, a la maldita violencia que en las latas y en las clases ¡Gracias! ¡Gracias!